¡Aplausos! Por siempre el pueblo salva por Jesús y los darte, ¿por qué? Porque grande eres Tú, grande son tus otra Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Y porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande eres tu amor, grande eres tu gloria. Bueno. Puedes alabarte Señor, tu nombre, la gloria, la gloria, la gloria. Por siempre puedo alabarte Jesús, y gozarme tu poder. Bueno. Puedes alabarte Señor, tu nombre, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria. Por siempre puedo alabarte Jesús, y gozarme tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande eres tu amor, grande eres tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande eres tu amor, grande eres tu gloria. Por siempre. ¿Cuánto pueden dar un grito de júbilo a Dios? ¡Amén! Amén. 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 Cuando están listos, para letar una vez más. Porque grande eres tú. ¡Amén! Amén. Días, con Dios. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor. Grande es tu gloria ¿Por qué? Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú ¡Aleluya! Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande eres tu amor Grande eres tu gloria Bueno, pues alabando Señor ¿Cuánto le puede dar ese fuerte aplauso al Señor? Amén